Hola, como va todo chicos y chicas Primero de todo que bienvenidos Me llamo Alex, tengo 16 años Y mi Gamertag es VS Creek Este vídeo es un vídeo de presentación para el nuevo canal que os vengo a presentar ahora mismo Con este vídeo Vamos a ver por donde empiezo Lo siento si me pongo nervioso o algo por el estilo Pero intentaré no perderme Y ya que tengo aquí un papelito apuntado con lo que necesito más o menos comentaros A ver, primero de todo Sobre el gameplay El gameplay es una partida de duela o muerte de Assassin's Creed 3 No es algo muy espectacular Pero para lo que necesito Y ya que es una de las primeras partidas que voy a subir al canal No creo que necesite algo muy exagerado tampoco Y esto ya está bastante bien Vamos a ver El canal que es un canal comunitario Que os presentaremos yo y unos cuantos amigos míos En que venimos a ofreceros gameplays Ya sé que no es una cosa muy original Pero bueno, nos gusta jugar Y nos gustaría compartir nuestras partidas con la gente No tiene más secreto O sea, pensamos que está bien Y para pasar el rato Es un hobby que puede estar divertido Este es un poco fail Y aquí estoy esperando a que se le llene El circulito para obtener más puntuación Y vais a mezclar por ese cabrón Bueno Vamos a ver En cuanto a compañeros Somos unos Cinco o seis posibles Vale De momento El que subirá vídeo soy yo Porque Solo tenemos una capturadora Y como los demás no tienen Pues Me tocará a mí subir los próximos vídeos Que hay en este canal Agradecerle mucho a Edu Loco Que es el que Puso la idea Y después yo La seguí Desarrollando Y que me dejó la capturadora Que uso ahora mismo Y que no se hubiese empezado Que no se hubiese empezado nada sin él ¿Vale? O sea que Gracias Vale En cuanto a Vídeos comentados Es una cosa nueva para mí Aunque En verdad No soy nuevo en esto de YouTube En otro canal Llevo ya unos Unos tres años En que me dedicaba A hacer A hacer montajes Por así decirlo Sobre anime Es Algo que me gusta Y Y empecé con eso Y Y Y gracias a ello He conseguido Un nivel bastante bueno A lo que se A lo que se refiere En cuanto A programas como Sony Vegas O After Effects No es algo Muy exagerado Como ámbito profesional Pero Pero una cosa Que sí que me sirve Para Para hacer montajes Que Que seguramente Podré subir alguna cosa Sobre ello Ya Ya que lo Hacía Y lo sigo haciendo Por cierto Pues puedo usarlo Por Hacer un montaje De Call of Duty O cualquier otro juego Que estaría probar Estaría bien probar Para hacer algo Diferente Por ejemplo Un montaje De Assassin's Creed Yo que sé Con Asesinatos Que estén guapos O algo por el estilo Es solo una idea Pero Se podría Se podría mirar Para hacer ¿No? Las consolas En que jugamos Nosotros Es principalmente Xbox La mayoría Que Que venimos aquí Somos de Xbox Aunque tenemos A un compañero Que es posible Que Nos Nos ayude En cuanto A Play ¿Vale? O sea que Más o menos Podríamos Tener Las dos consolas En este Para presentaros En este canal ¿Vale? O sea que Si a uno Le falta online Y por casualidad A todos Nos falta Online De Xbox Pues Podríamos traeros Algo de De Play Pero Pero claro El problema Es que Solo tengo La captura La capturadora Yo de momento Vamos a ver Después La variedad De juegos Que ofrecemos Lo que se está Lo que se usa Mucho Desde hace tiempo Es el Call of Duty Me parece muy bien O sea Nosotros también Jugamos Pero No No creo Que Solo jugando Call of Duty Y solo subiendo Call of Duty Porque sea lo popular Pues Este muy bien O sea No es que sea Muy original Y si notas Diferencias Del resto De gente Pues Como que No va a ayudar Mucho A decidir A la audiencia Por así decirlo De manera Que Aparte de Call of Duty Podemos traer Cosas como Battlefield 3 Assassin's Creed Como estáis viendo Juegos como Naruto Y Cosas por el estilo Juegos de lucha Miraremos A A conseguir una Variedad Lo más grande Que podamos Después En cuanto a Nueva generación No tenemos Pensado En comprar Las consolos De nueva generación Solo salgan No es que las cosas Estén muy bien Por las cosas De crisis Y eso De manera que Nos esperaremos Un año y pico A que los precios Se rebajen Como mucha gente Supongo que hará Pero sí Que Ya Vamos cogiendo Juegos Que saldrán Para la siguiente Generación Y la actual Por ejemplo Yo tengo Tengo ya Reservado El Battlefield 4 Y Que me vendrá Con el Con el DLC gratis Que Que obtienes Por reservarlo Después Pues el material Que tenemos Como ya os he repetido Como dos veces Solo tenemos La capturadora Que uso yo Que es una NPG RealDVD Gold De estudio No es HD Pero para empezar A mi me parece Que está bastante bien Y con el partido Que puedo Que puedo sacarlo Con Con el Sony Con el Sony Vegas Pues Creo que la calidad Ya Ya está bien En cuanto a vídeos Ya tengo un par Gradados Que son un par De lives Y bueno Ya los tendréis Subidos Ya tenéis subido Uno Cuando suba Este vídeo Por cierto Y el otro Lo subiré Casi de inmediato Y bueno El vídeo Ya está acabando Aquí Este despistado Que hace Un poco el tonto Pues Le mezo puñetado Y bueno Pues muchas gracias Por todo Para los que Hayan visto Este vídeo Hasta el final Y intentaremos Ser Lo más originales Que podamos Para destacar En Respecto A otra gente Así que Muchas gracias Otra vez Y Nos veremos En próximos vídeos Pronto Muchas gracias Adiós